Salida de Valparaíso, el crucero de Valparaíso Por aquí se suscita un fuerte accidente entre un carro y una moto Un carro y una motocicleta Vemos allá las unidades policiales que están en el lugar Parece que ya se llevaron a la persona que iba en la motocicleta Ahí vemos a los policías dándole vialidad Hay una unidad de la policía vial y una de la policía preventiva Que están de alguna forma protegiendo el vehículo Repito, este fue un accidente entre una moto y un carro Y pues ahí está todavía el carro La motocicleta no la alcanzamos a ver Ahorita vamos a... Este crucero está pero canijo Estos policías tratan de dar vialidad Pero como sus uniformes son oscuros Mira esos motociclistas como entraron ahí Entraron violentando ahí La motocicleta prácticamente está abajo del vehículo Si no me equivoco la llanta del vehículo está arriba de la llanta de la moto Que si se ve dramático ahí la imagen Pero no se ven cuerpos No se ven personas ahí sobre el piso Posiblemente se lo llevaron A recibir la atención médica necesaria Si está La llanta está afuera Esa es la llanta delantera Está Fuera del vehículo Esa es la trasera Y está fuera del vehículo Presumiblemente solo el impacto Esta es un Volkswagen tipo Bora La motocicleta no se le alcanza a ver la marca Fuera del vehículo La motocicleta no se le alcanza a ver la marca